¿Qué tal amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Hoy vamos a hablar de Lidon, los abridores que fueron escogidos para abrir en el partido inaugural de la temporada 2021-2022. A continuación, los seis lanzadores de los equipos de Lidon, Tigres del Licey, Legiones del Escogido, Águilas Ibaeñas, Gigantes del Cibao, Toros del Este y Estrellas Orientales. Por los Tigres del Licey tendrá la primera bola el hombre de las cinco letras, César Valdés. Por los Leones del Escogido tendrá la primera bola también el cubano Joel Socarrás. Es un cubano que viene de la Liga Nacional de Cuba con un whip de 1.04 y fue líder de hits por cada nueve entradas con 6.3 hits por cada nueve entradas. En el Cibao que estará el partido inaugural, la primera campana se estará midiendo Águilas Ibaeñas contra Gigantes del Cibao. Por las águilas tendrán al derecho al guerrero Yuneski Maya. Y por los Gigantes del Cibao tendrán a Richardson Peña. Primer partido de esta serie regular Lidon 2021-2022. Y nos vamos para el este, donde tendrán cabida los Toros en su corral contra las Estrellas Orientales. Donde por los Toros tendrá la primera bola, el primer lanzamiento, el derecho Félix Peña. Y en contraparte estará Radamés Lys por las Estrellas Orientales. Recapitulamos que el primer partido, el 27 de octubre de este octubre 2021, tendrá lugar el play ball de la serie regular de Lidon 2021-2022. Y para cerrar con las informaciones por este momento de Lidon, tenemos una información muy favorable para los fanáticos de la Liga Dominicana de Béisbol Lidon. Y fue que el presidente de Lidon, don Vitelio Mejía, firmó un acuerdo de colaboración con el director de la ONSA, Radamés González. Donde tendrán disponibles autobuses de la ONSA para trasladar a los fanáticos que estén y vayan al Estadio Quisqueya. El director de ONSA dio a conocer también que es muy probable que en el transcurso de la temporada se tengan transporte en los diferentes estadios que convergen en la Liga Dominicana de Béisbol. Amigos, recuerden que para ampliar todas estas informaciones de Lidon en esta temporada y la cobertura en nuestro canal de YouTube y nuestra página web en elterrenodejuego.com Pueden ver todas las informaciones, empaparse y ver las entrevistas, las informaciones de tus jugadores y equipos favoritos. Hasta una próxima ocasión amigos.